La investigación que nos da esperanza Somos conciencia para un futuro mejor También somos la sonrisa de Nieves Y de Patricia Y de Patrick Y de más de 800.000 personas transfundidas En estos 30 años Somos el corazón de Madrid Centro de transfusión de la Comunidad de Madrid Gracias a ti Llevamos 30 años bombeando vida A todos los rincones de tu comunidad ¡Gracias!